¡Muy buenas a todos! Nos encontramos en un nuevo vídeo del Señor de los Anillos, las dos torres Estamos en el capítulo 2, en las puertas de Moria Es el primer capítulo como tal, ya que estos dos eran tutoriales más que nada así Así que vamos a empezar con el primer capítulo Como veis tenemos jugadores, personajes elegibles Aragorn, Gimbly y Legolas Me voy a elegir a Aragorn, el siguiente capítulo, Legolas y el siguiente Gimbly para poder probar a todos Y luego ya me decantaré por uno u otro, ¿vale? Así que nada, vamos con Aragorn A ver qué tal se nos da, ¿vale? Mira, aquí te vienen... Mira, Arba Rojadiza, L1, ¿vale? Perfecto Vale, no me ha dado tiempo a mirar todo, pero bueno Bien, Gandalf, intentarás conducirlo sobre Karathras Y si no da resultado, ¿por dónde pasarás? Moria Vale, pues ya que estamos aquí con Moria Estamos en... Mira, Boromir, Frodo... Esta tierra ha cambiado Aguardaremos aquí hasta que la senda parezca segura No hemos tenido noticias de Moria en muchos años Vale A ver, vamos a sacar el arco Vamos a disparar la flecha Vale, con la X, vale, perfecto Pues nada, vamos para allá Estamos probando botones porque ya sé que he hecho el tutorial Vale, esto es esquivar O sea, es lo mismo que el cuadrado del R1, ¿vale? Hay orcos Vale Vamos a darles Vale, bien La puta piedra Vale, bien Vale, joder, me está equivocando el botón y está dando el cuadrado Que es cubrirse, en realidad Vale, vamos por aquí Moria... Me parece que... Vale, a ver, ¿qué es esto? Vale, es una trampa Es más difícil que el retorno del rey, ¿eh? Te paran los ataques los orcos Vale, me ha vida Vale, perfecto Vamos a continuar Además Que yo recuerde Mejoré el ataque de Aragorn Vale, como veis todavía estoy un poco verde con los controles Vale, vamos Joder Vale Vamos por allá Ahora otra vez otro ataque, seguro Ah, no, por aquí no Vale, sí, sí Vale, le revienta Madre, chaval Qué guapo Vale, vamos a cargar... Ay, ¿ese no puedo darle o qué? Así ahora Vamos ¡Hala! Es que en el anterior Señor de los Anillos En el... Bueno, en el anterior En el siguiente Señor de los Anillos Cuando tú atacas Normalmente también como que te paras los ataques Era una cosa un poco rara Que no era normal O sea, este es más realista Por así decirlo, ¿no? Pero también es como Estás acostumbrado a jugar al otro Uy, que me cae... A tomar por culo Aragorn Podrías atravesar las minas Temoria Mi primo Balin Nos daría una bienvenida de reyes ¡Cuidado! Bueno, yo ya debería estar muerto Vale, no le he dado, me parece Venga, dispárame Vale, está disparando a... Creo que ahí llegó otro orco No Está muerto, vale Vale, vida perfecto Vale, me acuerdo un poco de... De esta parte O sea, vamos Me acuerdo del mapa, ¿no? De cuando me atacan y nada de eso ¡Ay! Venga Joder, el Gimby, tú Reparte más que yo Vale ¡Hala, qué buena! Que me encanta ¡Joder! Venga, venga, eh Venga, tranquilo orco, eh Venga ¡Joder! Madre mía lo que he tardado en matarle Vale, esto me da flechas a lo mejor Vale, si me da flechas Vale ¡Ey! ¿Qué es esto? Tengo ataque Ah, si cargo el triángulo Vale Vamos a ver Vale, nada, ni uno Me encanta Venga Quítate Gimby, tío Estás en medio, tío Tú vas a matar más Gimby que yo Qué triste, ¿no? Vale Separa la flecha Gimby En plan ahí Mazo pro Venga, vamos a continuar el camino Tú, es que Cuesta darles, eh Vale Si puedo matar Con arco Mejor Aunque me den La menor puntuación Cuando caen rocas Es porque va Ah, mira Aquí estamos ya cerca De la entrada De De las minas Uy, que están aquí Vale, vamos a salir del agua Que me da mal rollo Eh Vale Eh A ver Vamos para allá No sé si está muerto Vale, sí Parece que está muerto La espada es como muy blanca La veo, ¿no? Vale, no sé si será Es del Uy, cuánta gente de aquí, tú A ver Si lo consigo hacer Vale, vamos a Ala Me he tragado todas las flechas, chaval Vale, aquí había No Joder Con el arquero ese Vale, vámonos para allá Vale Uy, 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 uy Vale, bien, bien, bien Oh, 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 oh Joder No puedo avanzar, tío Ahora Vale Vale, bien, 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 bien Vida grande Perfecto Por aquí hay un arquero, creo Ah, no, está aquí Venga, eh Cuando me... Es que no me deja darles a veces, tío No entiendo qué pasa Vale Vamos a coger la vida Que la voy a necesitar Que todavía estoy muy verde con el juego Eso está en dificultad normal, ¿vale? O sea, no es tan difícil Ni fácil ni nada O sea, está Normal Y bueno, ya estamos en la entrada de Muria Así que... Hostia, no me acordaba de esto O sea, me enfrento yo solo contra el bicho este Que no me acuerdo del nombre, ¿vale? No me acuerdo del nombre este No sé qué tengo que hacer, sinceramente Bueno, yo cargo... ¿Me meto el agua? A ver, a ver, a ver, a ver No sé qué tengo que hacer, sinceramente No sé qué tengo que hacer A lo mejor me tengo que meter el agua ahora Míralo Vale, sí, 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 sí ¡Oh, oh! Salte, salte, salte Vale, vale Ya sé cómo va Tengo que cortarle los tentáculos Vale, me cago en la leche Joder No me jodas, tío Tío, es complicado, eh Acercarse con los tentáculos No, me va a matar, tío Me va a matar Joder Espérate que todavía muero Vale Bueno, he muerto No es fácil, eh No es fácil para nada, eh Me cago en la leche Vale, pues nada Vamos a volver a intentarlo Vale, vamos ahora con la segunda oportunidad Es como lo del chiste Otra oportunidad Otra oportunidad Venga, vamos para allá Ya sé que me tengo que meter el agua Y cortarle el tentáculo Así que ya más o menos La mecánica la tengo cogida Ahora es La clave es Que no me den Vale Vale Joder, es que se Sale el que está lejos ¿Sabes? Vale, 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 vale Lo tengo cogido, lo tengo cogido No ¡Ah! ¡Qué putada! ¡No! Tío, estaba cortado ya el tentáculo ¡Joder! Vale, 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 vale Está jodido Está jodido el bicho ya Vale, necesitaba justo flechas Perfecto Vale Vale Le queda nada de vida Me voy a quedar por el medio Para poder moverme más rápido Hacia un lado o otro O quedarme directamente en medio A ver cuál es el perrimno que sale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, bien, bien, bien ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Levántate ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Joder, sí! ¡Por Dios! Venga, Dimbly Buen trabajo Estas son las puertas de Durin Señor de Moria Vale Ahora es cuando abre la puerta Gandalf Imagino Sí, vamos Ahora es Habla, amigo Y entra Melon Solo nos queda una opción ahora Enfrentarnos a la larga oscuridad de Moria Vale, pues nada Vamos a las minas de Moria Vale, pues nada Termina aquí el capítulo Chicos Pensaba que las minas de Moria estaban incluidas dentro de esto Pero no Es el siguiente capítulo Bueno Como podéis ver Es más complicado que el retorno del Rey Bastante, más, bastante Pero muchísimo más complicado que el retorno del Rey Vamos a ver qué compramos Vamos a comprar Lo de levantarme Que yo creo que es fundamental Y no me da para más Así que nada Vamos a terminar de comprar Guardo Y terminamos el capítulo O sea, que es cortito Pero bueno Es lo que vamos a hacer Los capítulos Según vengan los propios capítulos del juego Valga ahí la repetición De la palabra capítulo Capítulo todo el rato Pero bueno Ahora os voy a enseñar El árbol que hay Vale Aquí lo tenéis Vale Luego viene la tumba de Balin Amogen Bosque de Fangor Llanuras de Rohan Fold de Oeste No sé qué No sé qué No sé qué No sé si lo de azul También sirve O qué es Fotografías Vale, no Estos son como Códigos secretos Vale, nada Misión secreta Jugar como personaje secreto Vale Jugar como Aragorn Misión secreta Vale Bueno, pues las El juego como veis Tiene menos misiones en principio Que el retorno del Rey Lo que no sé Si serán más largas O más cortas Pero bueno Vamos a dejar aquí el capítulo Chicos Espero que os haya gustado Las puertas de Moria La siguiente ya es La tumba de Balin Que es el El primo de Gainville Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Así que nada Si os ha gustado Maldita arriba A like Y suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós